... Tarde de toros en la plaza de Santa María. El paseillo es algo insólito. Junto a los vistosos trajes de luces, los toreros bufos ponen la nota discordante de su original atuendo. El bombero torero es uno de los creadores del toreo humorístico que al decir de muchos es más serio que el normal. Manolín es hoy el sucesor del hombre de goma que durante muchos años hizo honor a su apodo en los gozos taurinos del orbe y este, como su antecesor, bota y rebota delante del novillo cuya opinión sería, sería muy curioso conocer. El embáster tiene más de un cuarto de siglo de actuación en su haber y hoy, como en el lejano día de su debut en Valencia, el director con sus gafas y perillas dirige uno de los mejores conjuntos musicales de este género sin alterarlo lo más mínimo, la presencia del novillo. Se puede afirmar, es el primer torero con frac y es posible que para los novillos sea un alto honor morir a manos de este elegante caballero a los acordes de la orquesta. El gran Manolín hace una exhibición en la que demuestra de una manera fehaciente que puede emular a Mercurio en lo de tener alas en los pies. La suerte del cucurucho solo la puede hacer un sorero bufo con un novillo que ya sabe dónde tiene los cuernos y para qué los tiene. Poner banderillas montado en una escoba es propio de brujas, claro que sí. No es fácil quebrar un novillo vestido de frac aunque tengamos que reconocer que es elegante. La suerte de matar es un número de manicomis. El matador de frac, rodeado de peones vestidos cada uno como quiere debe parecerle a la víctima está bajo la influencia de un guayado de fin de año y así le llega la hora de la muerte al novillo que tiene la mala suerte de caer en las manos de una cuadrilla de toreros bufos.